Lo conversa, arriba ir a Pavone. Pavone concentrado, mirando la pelota, mirando el arco, lave, reza, implora, respira. Dios mío, macho. Quiero de castigo y falta 4 segundos. El ganador será aclamado por todos y el perdedor será bucheado e insultado hasta que se me acabe la garganta. Antes el penal, el encargado es Pavone. Acábala muchacho, acábala. En el arco está lave, el partido está 1 a 1, el minuto es el 24, tiempo de sobra. Se adelanta Pavone para que River vuelva a ser de primera, allí va. ¡Pavone! ¡Olave! ¡Olave contiene, Olave sin dar rebote! Belgrano es de primera. Un partido para el infarto. Aquí en el Monumental se vendrá Bordagaray.